¡Vámonos! ¡Vámonos! Quiero decirte que mi amor es cierto y que es de verdad Pues te amo tanto, tanto Por ti mi vida me atrevo a dar Y pa' querer como yo te quiero No hace falta un amor sincero que lo hace contra Pues te prometo, te prometo que jamás te dejo hallar Pues te amo tanto, tanto de te amar Pues mi vida te amo, te amo de verdad Y jamás te dejo hallar Quiero que sea muy feliz mi vida Que junto a mí te sintas divina mujer de verdad Pues te prometo, te prometo que jamás te dejo hallar Pues te amo tanto, tanto de te amar Pues mi vida te amo, te amo de verdad Y jamás te dejo hallar 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 Y jamás te dejo hallar